¡Va! 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 No debo que sepa Disfrutarme Llego el carnaval Fuera problema Vente ya Apejúna intoxicada Más ¡Va! ¡Va! Y volverte nuevo al carnaval Y sentir En mi cuerpo gritar La alegría De Rufuera Y olaja de la febrero ¡Va! 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 Con un fútbol La alegría La alegría ¡Va! 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 Todo sigue igual Nos mentira Con innoces En el 20 de mayo, fuimos testigos desde sin paro, logados por las elecciones de los policías y muchos ladrones, siempre desde gobernan. Cada cuatro años se verá, atelar, atelar. En el 20 de mayo, lo que manejo es todo lo que ha gobernado, acá vamos ya, tenemos que aguantar. Todo es el disparo que cada campana me ha provocado. Más de forma, acá te digo que tú ves, ahora tenés más cortes y la perú de la tarde. Más de forma, acá te digo que tú ves, ahora tenés más cortes y la perú de la tarde. Más de forma, acá te digo que tú ves, ahora tenés más cortes y la perú de la tarde. Más de forma, acá te digo que tú ves, ahora tenés más cortes y la perú de la tarde. Más de forma, acá te digo que tú ves, ahora tenés más cortes y la perú de la tarde. Más de forma, acá te digo que tú ves, ahora tenés más cortes y la perú de la tarde. Más de forma, acá te digo que tú ves, ahora tenés más cortes y la perú de la tarde. Más de forma, acá te digo que tú ves, ahora tenés más cortes y la perú de la tarde. Porque la gente es de aquí, que yo no lo dije Me alegra sanando, no voy a mentirle Porque el cuerpo es todo el mundo, a todo el país Yo no quiero a mí, que me va a retener a los Prefiero un partido legal, a sus ciudadanos A sus ciudadanos Otra gran campaña quiero comentar Cualició canalla para los de la, no a mí que no la pude observar Que la despedida de la patria, además de la gente a barrio Que me merece nada en la calidad En sus ciudadanos también es el poste No a mentirosos y de pasados están Saben en sus ciudadanos, para que a discriminar Para lanzarte, a ir a ver a carote Pazando una pata, solamente pasa Y a salvo, señora, que sabe la verdad En China, pa' mí no tiene De una interroga por conveniencia Saben los pesados de mar Arranca mucha gente la verdad Que va a la hora de parar Arranca mucha gente la verdad De disciplina Mientras no paga la ciudad A la vida de los porigual Aún es que la ganada El padre lo ganó Que la niña provocó Que boca me cuenta tener Paulino en la madrón ¡Oh! FTP Un partido que lucha Que hay lo que hago Que nada Que no voy a hablar Que no voy a hablar Que ya no voy a hablar Que ya no voy a hablar Que ya no voy a hablar La madrón La madrón La madrón Que me despido Comprado una fe Que para mí Juntos Con turo Capito Si La madrón 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 ¡Gracias! 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 Sub, sub, sub. Sub! 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 Sub con tu voz. Sub con tu voz. ¡Gracias! 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 ¿Quítas tan preparadas? ¡Sí! El que encuentro como moda se merece una ola, otra ola, un tsunami, y este parque como moda se merece una ola y otra ola, un tsunami, y, 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 y. A ver, yo no consigo nada decirlo ahora, es decir, yo no lo voy a bajar en el escenario, que no lo vean todos haciendo la ola. A mi querida, por favor, nos sentamos. Empezamos de nuevo. Este es el otro como moda se merece una ola, otra ola, un tsunami, y, 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 y. ¡A la próxima! ¡A la próxima!